¿Por qué Jesús mandó a hacer el bautismo? ¿Por qué? En el bautismo representamos cuatro etapas de nuestra relación con Cristo. En primer lugar, Él murió y yo morí con Él. Digan conmigo, Él murió y yo muero también. La segunda etapa fue, Él fue sepultado y yo también me sepulto con Él. Sepultado es cuando entramos en el agua, es un símbolo. Digan conmigo, Él fue sepultado, yo también soy sepultado. En tu vieja naturaleza, en tu orgullo, en tu pecado, en una vida rebelde contra Dios, en una vida que diga, yo voy a vivir como quiera. Como muchos jóvenes me dicen, a mí qué me importa, yo voy a vivir como quiera. ¿Qué me importa vos mamá o papá o la iglesia? Hay jóvenes que hacen eso. Tercero, Él resucitó, yo tengo una nueva vida en Él. Dicí conmigo, Él resucitó, yo tengo una nueva vida en Él. Él resucitó físicamente tres días después. Un milagro extraordinario que Dios lo hizo. Esa es nuestra fe. Un milagro extraordinario que Dios. Gracias.